¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Giprieto y estamos en una nueva noticia Espero que la apoyéis como siempre con vuestro like Y atentos todos a esta noticia que hay aquí en la descripción Y en los comentarios del canal de Misterio Atentos porque os va a gustar Y la noticia que nos acontece es de Playstation 4 Y atentos todos porque rebaja su precio en Reino Unido Y han saltado las alarmas en todos los sitios Porque parece ser que ya se empieza a rumorear Esa bajada de precio que podría tener la Playstation 4 De cara al próximo E3 y sorprender a todos La consola en el Reino Unido pasa a costar unos 299 libras Según han dicho una rebaja temporal en varias tiendas Que al cambio en euros por ejemplo Pues se va quedando a un precio normal Que nosotros tenemos aquí Pero es que la libra pues está mucho Está alta o está baja Conforme una libra son 1,39 euros Por decirlo de alguna forma A día en estos momentos Y sería por unos 415 euros al cambio Pero la verdad es que allí Pues sí que significa una rebaja bastante significativa Porque recordemos La consola está a un precio habitual De unos 349,99 libras en el Reino Unido Por norma general Y una vez más Pues bueno La guerra que están teniendo Por hacerse con el título De la consola más vendida en el Reino Unido Que es uno de los territorios más importantes Para las empresas Lleva a Sony A rebajar temporalmente el precio de Playstation 4 Paso que recordemos Ya dio Microsoft con Xbox One Hace unas semanas A ese precio A poner su máquina A 299 libras Las principales tiendas del país Se han sumado a esta iniciativa Desde Amazon UK Game Tesco Y Argos Pues bueno También han hecho esta rebaja temporal Aunque de momento No se ha detallado su fecha de finalización O sea que podría ser Para los restos Ya sabéis Por norma general Allí tiene un precio De 349,99 libras Los jugadores británicos Están ahorrando unas 50 libras Comprando la consola Con esta promoción Recordemos que Microsoft también Ha realizado acciones similares Tanto en el Reino Unido Como en Norteamérica Y el resultado Pues ha sido De los más positivos Para la compañía de Redmond Que ha conseguido Aumentar el número De consolas vendidas Especialmente En Estados Unidos Así que Gracias a todos Esperaremos un movimiento similar Aquí en Europa Y en otros territorios Si sucede Pues no lo dudéis Que aquí estaré Para informar Gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Chao